Comisiones Obreras ha contestado a las afirmaciones de CESIF en las que criticaba las condiciones de la integración de los trabajadores de Jadual Madraba en Angevicesa y se atribuía la autoría de las mejoras que van a ser aplicadas a este colectivo. Comisiones ha apuntado que el acuerdo de integración fue el mejor que se podía firmar, recordando que las negociaciones fueron muy duras y muy largas, existiendo además factores como la legalidad y la viabilidad económica. Así las cosas, este sindicato afirma que CESIF no ha hecho propuesta alguna que no estuviera ya incluida en el acuerdo de subrogación firmado el 22 de diciembre de 2022 y mucho menos ha llegado a ningún acuerdo con absolutamente nadie. Tan solo ha propuesto, según Comisiones, una modificación en cuanto al tiempo reconocido para cobrar determinados pluses y esto ha quedado en suspenso hasta que la empresa conteste de una forma u otra.